Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión yo tengo mis orejitas de Santa Claus y es que amo la Navidad y quise en esta época, antes de que finalice el año, hacerme un autorregalo y es que en Amazon vi muchísimas ofertas en libros y decidí pues comprarme algunos y estoy súper súper feliz porque adivinen que yo tengo un unboxing y como quien dice acabo de recibir esos paquetes, como ven están totalmente sellados y estoy muy feliz de abrirlos, así que espero que me acompañen en esta travesía. Yo tenía muchísimo tiempo sin hacer un unboxing en el canal, creo que el último fue para el Black Friday del 2016, así que bueno, vamos a ver esos libros que están en esta cajita y espero que no me vean tantos problemas como en meses anteriores. Así que vamos a abrirlo por acá. Chicos, yo estoy muy feliz porque yo necesitaba algo de esto en mi vida, de regalarme libros y siempre me gusta como que ver este tipo de videos en otros canales. Entonces, esa es mi herramienta de trabajo por hoy. Yo espero que pueda lo suficiente, aunque por lo que veo no es muy buena, que diga. Bueno, yo espero no dañar ningún libro en este proceso porque yo, literalmente, podría morir. Ay, tengo fuerza. Ok, veo algo. Entonces, vamos a ver con la mano. Chicos, miren acá. O sea, ¡oh! Entonces, lo primero que hay es estas bolsas para proteger los libros de caídas. Y chicos, ustedes verán primero que hay todo lo que hay que gustar. ¡Oh, my God! Este es el primer libro que saqué, On the Fence, de Cassie West. Yo leí ya un libro de esta escritora que me encantó muchísimo. Se llama La distancia entre tú y yo, que está por aquí. Y de verdad es que fue una lectura bastante ligera y entretenida. Y yo quise probar, pues, otro libro de esta escritora. Vi algunos en oferta y este era el que tenía mejor puntuación en Good Treats. Así que espero que me guste. La verdad es que es ligero. Creí que iba a ser un poquito más gordo. Y miren la portada que bella. Y nada, tiene 291 páginas. O sea, que creo que se puede leer bastante, bastante rápido. Y bueno, está, está precioso. Y como ustedes saben, amo los libros ligeritos. Como de verano y de romance. Y no sé muy bien de qué trata, pero ya, si me gusta, les haré una reseña aquí en el canal. Entonces, vamos a lo que vinimos. Este es el segundo libro, no tengo idea de cuál es. Ustedes lo verán primero que yo. Es el de... ¡Ay, el de Malala! Señor, o sea, usted no se puede imaginar cuánto yo amo a Malala Yousafzai. Ella es un módulo a seguir para mí por toda la lucha que ella tuvo para la educación de las niñas en su país. Y que ella es la premio Nobel de la paz más joven del mundo. Y toda su historia me encanta. He visto sus documentales. He leído muchísimo sobre ella. Y de verdad es que es una inspiración. Y este libro lo quería desde hace mucho. Ayan Malala o Yo Soy Malala. La historia de una chica que velaba por la educación y que fue disparada por los talibanes. No sé si ustedes saben de su historia. Pero ella, muy jovencita, trataba de fomentar la educación en su país. En Pakistán, exactamente, su país. Entonces, un día en un autobús ella estaba con otros niños en una escuela. Y fue disparada por los talibanes en varias áreas de su cuerpo. Creo que fue en 2012. Y una de esas áreas fue la KBS. Ella tuvo que ser operada en Inglaterra, creo. Ella está viviendo allá y todo está muy, muy bien. Se estudiando y todo. Pero fue un proceso muy difícil. Porque, imagínense ustedes, estuvo entre la vida y la muerte. Y su historia me inspira muchísimo. Y yo estoy loquita, loquita por leer este libro. Por lo que veo por acá, hay imágenes de Malala. Ay, Dios mío. A mí me encanta Malala. Ustedes no se imaginan cuánto. O sea, Malala es una inspiración. Y nos da como poder a la mujer de que sí se puede. Y si ella pudo hacerlo, creo que a los 17 años que ganó el premio Nobel de la Paz, cualquiera puede hacerlo. Y me encanta que entre tanta violencia y tanta guerra que hay en el mundo, hay una chica que sí ve que en un futuro puede ser todo mejor en este mundo. Y sí, amo Malala y ya vamos a continuar con otro libro. Porque si no, me voy a poner a llorar en medio del video. Entonces, el otro libro de acá. Este es... Este es... Este es... Este es... It is with us. O termina con nosotros de Colin Hoover. Este libro, yo lo quería leer desde hace mucho. Incluso pregunté por un grupo de WhatsApp cuál me recomendaban de este escritor a Colin Hoover. Porque tengo por acá Hopeless o Sin Esperanza. Pero no sé, lo comencé a leer y no me llamaba mucho la atención. Y como vi, muchísimas buenas puntuaciones de este libro. Y muchas personas me lo recomendaron, pues no perdí tiempo y lo pedí. Y nada, chicos, yo espero que me gusten. Me dicen que siempre sus historias son como que medio dramáticas. Y no sé, me encanta la portada. O sea, por acá las letras tienen un poco de relieve y las flores. Está muy linda, muy, muy bonita. Y este libro tiene 370 páginas. Creo que este es el primer libro que voy a leer de todos. Porque tengo bastante, bastante ilusión con este escritor a Colin Hoover. Y si es como me la pintan, probablemente sea una de mis escritores favoritas. Porque yo amo el romance y los dramas. Y vamos a ver qué tal es. Y ya, por último, por uno de los importantes. Es este, que es hardcover y estuvo muy, muy barato en Amazon. The Hate You Give de Angie Thomas o El Odio Que Das. Este libro yo lo compré principalmente por la booktuber dominicana Lululites. O Luce Lulucos. Porque ella en cada video que subió en este año mencionó este libro. Dijo que era fantástico. Entonces, me llamó bastante la atención. Y si no mal recuerdo, va a salir una película muy pronto de este libro. Así que es genial. Puedes ver la película antes, pues leer el libro, perdón. Antes de leer, pues leer el libro antes de ver la película. Me enredo un poco por la emoción. Y esta portada está bella. Es hardcover, como les dije. Es el único hardcover de todos. Y bueno. ¡Ay, miren qué lindo! ¡Ay, me encanta, me encanta! Porque es totalmente blanco. Entonces, por acá tiene las letras negras en relieve. Yo no sé muy bien de qué trata, en realidad. Pero es bueno también leer libros con otro tipo de temáticas. Y creo que este probablemente me guste. Por acá adentro, miren. Es como rojo. Y nada, vamos a ver qué tal. No sé si este libro está en español. No tengo conocimiento de eso. Y tiene aproximadamente 450 páginas. O sea, que creo que este es el más gordito de todos. Y díganme, señores, si ustedes me aprecian esta hermosa portada. Porque la verdad es que me encantó. Y chicos, hasta aquí fue el unboxing de Amazon. Pero antes de él, quiero aprovechar y hacer un haul completo. Y es que en estos días de diciembre he recibido un montón de libros. La mayoría son regalos y me siento muy, muy agradecida. Este primero que les voy a enseñar es de... El primer libro que les voy a enseñar me lo mandó un booktuber dominicano que vive en Suiza. Es Vladimir. Él tiene también su canal que se los dejará acá en la i. Y es Otoño en Londres de Andrea Izquierdo. Esta es una booktuber española muy reconocida. Una de las más famosas de ese país. Y si no mal recuerdo, es la primera parte de una trilogía. Y este libro, o sea, muchísimas gracias, de verdad, Vladimir, por mandármelo. Trajo consigo un marca páginas de Book Depository. Que tiene como mandalas. Y uno debe de colorearlo. Y lo que más me gustó de este libro, o sea, son las gráficas. Son hermosas. Por acá muestran como que en gráficas todos los personajes principales del libro. Perdón por hacerme un 8, pero miren qué bello. O sea, fue muy, muy creativo de su parte. Y también los inicios de capítulos son como con flores y cosas así. O sea, todos los inicios son diferentes. Y cada personaje tiene un capítulo diferente en el libro. Así que muchísimas gracias, Vladi, por el obsequio. Yo planeo leerlo muy pronto. Porque este libro, la verdad, es que lo quería comprar en el país. Pero estaba un poquito caro. Y también un compañero del trabajo, como vio que... Me obsequió el libro de Ray Lorigas, rendición. En el video pasado, creo que se los mencioné. Me obsequió este libro. Pero lástima que el autor no me lo pudo firmar a tiempo. Fue ya solo Habla de Amor, de Ray Lorigas. No lo he leído, no sé bien de qué va. Pero como este escritor ganó el premio Alta Guarda de Novela 2017, creo que todo lo que escriba probablemente me llame la atención. Y vamos a ver qué tal. Y también me gusta que es bastante cortito. Tiene 150 páginas aproximadamente. Así que si es bueno de verdad, yo lo podría leer de una sola sentada. Este libro que les voy a enseñar, ahora me lo regalaron. Justamente hoy. Y fue librería dominicana. Muchísimas gracias por este obsequio, de verdad. Y vino totalmente sellado. Lo que pasa es que no me resistí a abrirlo por su hermosa portada. Y es Animales Fantásticos, de J.K. Rowling. Pero esta vez fue por Nailed Scamander. Esto es como quien dice un diccionario de los animales de Harry Potter. O más o menos aquí va. No es el libro completo. Porque el completo que siempre vemos es el de... El screenplay de la película. Pero señores, aprecien esta portada tan bella. Es naranja. Tiene como serpientes. Y es muy bonita. Y también cuando la abres, está preciosa. Es del editorial Salamandra. Y tiene aproximadamente 100 páginas. Así que se lee súper rápido. Como les dije, es básicamente un diccionario de los animales de... De esta comunidad. Así que espero que me guste. Y muchísimas gracias, librería dominicana, por esta belleza. Que sí que atesoraré. Y que amo su portada un montón. También se les quiero enseñar algunos libros que me regalaron durante el Happy Meal. Que es un iniciativo del país de la booktuber dominicana Amalfi Disla. Y su canal es Reading and Living. Es una comunidad de jóvenes que se regalan entre sí. Es como un tipo angelito. Y a pesar de que yo no participé. Algunas personitas me llevaron libros. Y me sentí muy feliz. Pero antes que todo, les quiero enseñar los marcapáginas que conseguí en ese encuentro. Y es este de Chris. Chris and Books. Miren que cool. Yo espero que la luz permita que se vean bien los marcapáginas. También este de Cómo se lee. De Catherine. Y Entre Delirios Literarios de Melisa. O sea, miren que cool. Están en sus marcapáginas. Entonces yo espero que ustedes lo sigan a ellos. Porque verdad. Yo espero que ustedes le den follow a sus Instagrams. Y a sus cuentas en YouTube. Y vamos a lo que venimos. Los libros que les voy a enseñar. Estos primeros fueron de parte de Leticia. Muchísimas gracias. El primero es Historias de Lobos de Olivier K. Miren acá. Es súper súper cortito. No sé en realidad de qué va. Pero es corto. Y creo que me puede sacar de un bloqueo lector. También me regaló Cosas Añejas. De César Nicolás Penso. Este es un libro dominicano. Este libro lo leí. Me gustó. La historia favorita mía de acá es Barriga Verde. Y también está muy interesante leer la literatura dominicana. Algo que me gusta del libro es que tiene algunas imágenes. Entonces puede causar más emoción a leerlos. Porque aunque, bueno. Yo no está grande y lees solamente las cerdas. Pero cuando tú ves imágenes como que te emociona más. Y también te personifica más o menos lo que está pasando en la historia. Y por último. Ella también me regaló Enriquillo. De Manuel Jesús Galván. Este también es de un escritor dominicano. Y es básicamente de historia. Miren qué cool las imágenes. Y bueno. Este libro también es muy bueno. Porque debemos saber la cultura y la historia dominicana. Antes de leer otras cosas. ¿Verdad? Es muy bueno saberlo. No quedaremos pero es muy muy bueno. Pero estos libros. Fueron los que me mataron. Literalmente. Porque, por ejemplo. Este que les voy a enseñar a continuación. Ese sí yo lo pedí a Isabela. Muchas gracias a Isabela por regalarme este libro. Es el código Da Vinci. O de Da Vinci's Code. De Dan Brown. No sé si ustedes saben. Pero Dan Brown está literalmente acabando. Porque su libro The Origin. O El Origen. Está en todas las listas de más vendidos. Internacionalmente. Aquí en el país. Pero yo no lo he podido conseguir. Porque es un poquito caro. Pero deseo, deseo leerlo. Porque quiero saber todo lo que dice la gente. Quiero saber qué es lo que dice la gente de este libro. Que a todos les guste. Entonces. Como no he leído nada de Dan Brown. Esa chica me ofreció. Darme este librito. Como ven es hardcover. Tiene acá las letras en dorado. Muy, muy cool. Y yo espero que me guste. Muchísimas gracias a Isabela. Y por último. Pero no me lo es importante. Yo les voy a enseñar lo que me dio Isabela también. Y no sé. No sé. Porque yo no planeaba leer estos libros. No sé si yo les he comentado eso en el canal. Pero ella me los regaló. Entonces vamos a ver si en un futuro yo me animo. Y esto. La primera y la tercera parte de la trilogía de Fifty Shades of Grey o 50 sombras de Grey de E.L. James. Esos libros están usados. Obviamente yo creo que eran de ella. Y cuando yo los vi que decían Carolina. Yo dije oh my god. Porque no sé. O sea. Yo sé un poco de la historia. Pero no me llama mucho la atención. Pero ya que los tengo quizás le dé un intento. Le dé una oportunidad. Porque me han dicho que a pesar de que es un poco sádico y un poco morboso. También tiene una buena historia. Así que vamos a ver qué tal todo lo que la gente habla. Y la tercera parte Fifty Shades of Grey o 50 sombras liberadas creo que se llama en español. Y mira acá también. Igual de gordo y nada. Yo espero en estos libros conseguir el segundo. Porque ya acá tengo el primero y el tercero. Si alguien quiere donar el segundo para mí. Bueno pues será bienvenido. Así que chicos. Muchísimas gracias por ver este video. Creo que fueron wow. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Creo que fueron doce libros que he recibido en estos últimos días. Si no me recuerdo. Cuando viene a ver hay otro libro por ahí que no recuerden. Y probablemente olviden este haul. Slash unboxing de mi canal. Estoy muy feliz este año. Recibí muchísimos libros y mucho apoyo de ustedes. Recuerden por favor participar del sorteo. Del sorteo que finaliza este 30 de diciembre. Y es del bello libro mil veces hasta siempre. De mi escritor favorito John Green. Y espero que les guste. Es simplemente un pequeño regalo a todos ustedes que me han apoyado durante este año. Les deseo la mejor navidad de la vida. Que la puedan pasar súper bien con sus familiares. Por favor díganme en los comentarios qué van a hacer esta navidad. Qué esperan de este año nuevo. Y todo lo que me quieran decir. De verdad es que les agradezco un montón. Y les deseo la mejor navidad de todas. Recuerden que tengo algunas redes sociales. Que son mi Twitter, mi Facebook, mi cotriz, mi Instagram y mi blog. Y que siempre estoy presente. Y me pueden escribir cuando sea. Me pueden hablar de sus problemas. De sus romances. De sus desamores. De cómo le va a la escuela. De lo que sea. Y yo siempre les responderé. Y también recuerden que si les gustó este video. Pueden darle me gusta. Suscribirse al canal. Y compartirlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas. Muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye.